Todos sabéis ya cómo borrar la anterior posición de un Sprite. Espero, ¿no? Lo habéis hecho ya. Esto no debería de costarme mucho. ¿Cómo lo haríais? Decidme. O ¿cómo lo habéis hecho? Y yo lo hago igual. ¿Cómo borro la anterior posición del Sprite? ¿Qué tengo que modificar? ¿Qué añado? ¿Qué hago? Porque no quiero que se vean esos rastros chungos. Podría borrar la pantalla entera, pero solo borrar la pantalla entera y llenarla de ceros me cuesta dos fotogramas y medio llenar la pantalla de ceros. Guardar el puntero donde pintas y luego pintar de color de fondo. Es una opción. ¿Vale? Puntero previo. ¿Vale? Esto ya lo conocéis. Muy bien. Pues esto necesito guardar el puntero previo para cada entidad. Así que me voy al entities.h y fijaos, es que yo aquí ya tenía las cosas hechas. Tenía no un puntero, tenía dos punteros previos por si acaso. No vaya a ser que con uno no tenga suficiente. ¿Vale? Así que me voy a quedar con un puntero previo, el otro no. Y así dejo la entidad en tamaño 6. ¿Vale? Porque aquí veis que este mide 2. ¿Vale? Otro día os contaré también cómo no hacer esto a mano, que es un poco... Puedo hacer una macro para que yo simplemente vaya creando campos y idea sola haga la suma y les ponga los valores. No pasa nada. ¿Vale? Así al estilo de una struct de C. Bueno, pues ya tengo el previous pointer, pues lo voy a guardar. ¿No? El puntero lo calculo aquí. ¿Vale? Aquí tengo en HL el puntero a la memoria de vídeo. Justo después de calcularlo, que voy a dibujar, yo me lo tendría que guardar para que a la siguiente vuelta ese previous pointer yo lo utilice para borrar. Creo que te falta... No, he cambiado el sizeof. ¿Vale? Estoy seguro de haber cambiado el sizeof. Justo en 6. ¿Sí? Sizeofentity 6. Que aquí, como veis, tengo 4 bytes y 2, 6. ¿Sí? Vale. Si no me he equivocado. Bien, como tengo en HL el puntero previo, yo quiero guardarlo en la entidad. Guardar en la entidad es fácil tú teniendo el puntero ix, porque yo puedo guardar en entitypreviouspointer ix. Pero si yo hago esto... Esto va a funcionar. ¿Está bien así? ¿Me dejará? ¿Esto lo veis bien? ¿Sí, no? Lo lógico. En previous pointer guardo el valor bajo, ¿vale? Porque estoy en little endian en memoria, guardo primero el valor bajo y luego el valor alto en previous pointer más 1. ¿Sí? ¿Sí? ¿Esto compila? ¿Si yo compilo? Sí, compila, ¿no? ¿Está bien? ¿Vale? ¿Me puede servir? No se queja, no dice nada... ¿Vale? Está guardando. ¿Qué es lo que traduce? 2 instrucciones de d75 y de d74... 0,4. 2 instrucciones de 3. Está guardando ahí... hl sin mayor problema vale ahora que estoy salvando mi puntero yo dibujo el sprite pero todavía sólo lo estoy salvando no estoy borrando decidme qué tengo que hacer para borrar porque yo ahora mismo las mis entidades si os fijáis no tienen por defecto el puntero debería de crearle un puntero por defecto puedo poner este debería poner este tengo dos bytes para el puntero el previous pointer que hago ahora aquí en render para asegurarme ya tengo guardado el puntero al anterior como lo borro como borro el rastro cuando borro el rastro tendré que borrar antes de pintar mi sprite después de pintar el sprite hay que asegurarse que está inicializado es lo que acabo de hacer no he puesto dos valores de inicio las entidades por defecto están aquí aquí hago la creación de entidades y copio los valores por defecto a las entidades y ya está inicializado entonces ahora la pregunta con esto es donde añado yo ahora el código para borrar la anterior antes de dibujar el nuevo sprite y después de llamar después de llamar a physics y actualizar posición bueno a ver ignacio hasta donde yo sé y recomiendo todo lo que tenga que ver con render hay que hacerlo en el render y no tiene nada que ver con physics yo desde render no sé si me llaman antes si me llaman después me tendrán que llamar cuando quieran llamarme pero yo no tengo que saber nada de physics para mí physics no existe soy render y como soy render yo render hizo yo render hizo pinto sprite calculo posición salvo esa posición para luego borrar y cuando borro ¿dónde borro? puedes tener una fase antes de render que sea clear podría tener una frase una fase antes de render que fuera clear pero no quiero hacer dos requeridos enteros de las entidades porque además tampoco quiero borrar todas las entidades de la pantalla y luego pintarlas todas, sino borro una pinto una, borro una, pinto una, borro una pinto una, porque si por lo que sea me pilla a mitad del retrasado cuando las he borrado todas puede que no se vea ninguna ¿vale? o sea, yo te imaginaros que yo estoy borrando entidades en la memoria de vídeo, el retrasado pasa pinta lo que hay en memoria de vídeo, que es justo cuando yo he terminado de borrar, entonces empiezo a escribir en memoria de vídeo, pero como el raster ya ha pasado ha pintado lo que queda después de que yo haya borrado no se ve ninguna entidad ¿vale? Camelia del Tran dice que yo borraba antes de dibujar y borraba dibujando un cuadrado del tamaño del sprite del color de fondo, bien, antes de dibujar es justo antes de esto lo puedo poner aquí, porque total es antes ¿no? Tengo ya una función que es que la he hecho para la ocasión Draw Solid Box de 32 por 16 ¿vale? es igual que la del sprite pero pintando un color constante la tengo aquí arriba no la voy a tampoco contar porque es lo mismo pero sí que tengo aquí lo que le tengo que dar como input ¿vale? porque funciona igual que el Draw Solid Box de cpc trera pero con este input tengo que poner la memoria de vídeo en hl ¿vale? entonces en hl tendré que poner el puntero a la memoria de vídeo que no sé qué es en bc le tengo que poner el ancho y el alto que de momento los tengo fijos ¿vale? entonces mi ancho y mi alto es alto 16 ancho 4 y el patrón de color en a que es el color de fondo l de a, 0 color de fondo 0 ¿sí? me falta poner aquí el puntero a la memoria de vídeo donde tengo que borrar ¿qué puntero es ese? ¿de dónde saco el puntero? puntero que me he guardado ¿no? pero no es donde apunta yx ojo yx apunta a la entidad no no es el puntero a donde tengo que borrar yx está apuntando a los datos de la entidad y en los datos de la entidad me he almacenado un puntero ¿vale? me lo he almacenado en estos dos bytes de la entidad ¿vale? previous pointer y entonces tendré que hacer aquí un ld l coma previous pointer y x y ld h previous pointer más uno así es como he llamado a mi constante previous pointer ¿vale? ah Adrián se está adelantando a algo que yo esperaba que pasase dice ojo pero apunta a 0-0 ¿por qué apunta a 0-0? si os fijáis esto es lo primero que yo voy a hacer haciendo el sysrenderware entity cuando yo arranque mi juego la primera vez que llegue aquí el valor que hay en las entidades a las que apunto con ix es el valor por defecto todavía no se ha evolucionado ni ya se ha modificado es el valor por defecto que es el que yo he puesto a mí y en el que yo he puesto aquí es 0 he puesto que el puntero previous pointer vale 0 eso significa que yo voy a escribir un sprite en 0 en la memoria voy a modificar 0-0 800 en la memoria lo que sea que ahí haya y voy a empezar a escribir ahí en medio de la nada que claro si ahí hubiera código datos o lo que fuera me los voy a cepillar directamente vale claro entonces Carlos dice la solución sería solo llamo aquí en caso de que el puntero no sea nul entonces podría coger ahora hl aquí y decir si es nul me salto esto pero no quiero hacer eso por una razón porque esa esa comprobación de aquí de si el puntero es nul se va a hacer para todas las entidades todos los renders de todo el juego y solamente se va a cumplir una vez la primera vez que yo arranco el resto es una comprobación vacía que nunca más se cumple ese tipo de cosas hay que intentar evitarlas y la forma de evitarla es muy sencilla en esta versión que yo tengo ahora vale en una versión más complicada lo que haría es que a esto se le llame un render first time por decirlo alguna vez y que se llame el render first time la primera vez y luego se llame al render one entity y el resto sería la opción para evitar la comprobación pero en este caso yo mi fondo siempre es negro entonces si yo la primera vez relleno de negro un fondo que ya es negro no pasa nada así que puedo poner mis punteros iniciales a lo que quiera mientras esté apuntando a la memoria de vídeo no como aquí que estoy apuntando a la posición 0 0 de memoria que ahí de hecho está el vector de interrupción y me lo voy a cargar vale así que no lo suyo es que mis entidades por defecto estén en 0 0 C 0 vale que es el principio de la memoria de vídeo sin más y entonces si yo la primera vez que hago escribo un cuadrado negro en el principio de la memoria de vídeo en mi memoria de vídeo que ahora mismo es negra no pasa nada y me ahorro el resto de veces añadir una comprobación que no se hace vale ¿entendéis la diferencia? pero ¿qué pasa si tienes algo pintado ahí? a ver como digo esta solución la estoy adoptando porque mi fondo es negro al principio entonces me sirve pero si no como decía como pregunta Antón mi solución si yo no pudiera hacer esto sería llevarme esto a una función llamada sysrender one entity first time que la llamaría la primera vez y que esa misma cambiaría el puntero como ya habéis visto es decir yo lo que haría es esto de aquí fijaos aquí yo cargo en hl sysrender one entity ¿vale? pues yo lo que haría sería cargar sysender one entity first time y el sysender one entity first time lo que haría es no borrar ¿vale? la primera vez y saltar directamente a la otra pero cambiaría estos datos de aquí para que a partir de la segunda llamada llame al sysrender one entity porque ya lo hemos visto aquí esto es un ldhl esto es un 21 entonces yo tengo 21 y los dos datos de la función me creo una función que la primera vez lo borra ¿vale? simplemente escribe en pantalla y lo siguiente que hace es cambiar esa función cambia este valor para que a partir de esa llamada el resto se llame a sysrender one entity ¿vale? y así se llama una vez al render first time y luego todas las demás al render one entity y eso evita hacer una comprobación todo el rato de es esta la primera vez es esta la primera vez es esta la primera vez todo el juego ¿vale? Ignacio dice ¿podrías inicializar las entidades con el valor del puntero que calcule la posición de memoria en función de las coordenadas con las que no lo entiendo a ver que lo lea otra vez ¿podrías inicializar las entidades con el valor del puntero que calcule la posición de memoria en función de las coordenadas que inicias ah vale quiero decir que la primera vez que calculo inicialice pero claro eso es que no he borrado antes tendría que hacer ese cálculo primero y tendrían que tener una posición primera que a lo mejor es variable me resulta más fácil hacer eso mismo que tú propones pero con un render one entity first time ¿vale? para que la primera vez se haga eso las demás no en render init podrías ¿no? en render init lo que haría sería establecer esto también para que la primera vez llame al first time no sé si se ha entendido más o menos esta explicación ¿vale? ahora mismo si esto todo va ya deberíamos de tener unos boising entities ¿vale? que van a estar muy bien ¿vale? mis entidades entidades rebotantes ¿qué pasa si en medio del loop del juego creas unidades ¿en qué momento se inicializa el puntero? ¿vale? es una buena pregunta pero si creo entidades puedo hacer en la propia creación de entidades que la inicialización del puntero se haga a la posición donde va a ser pintada por primera vez la entidad lo puedo hacer en la creación de entidades que corresponde al juego no en la creación del sistema de entidades sino que el juego cuando las cree las cree con ese puntero inicializado como proponía Ignacio por ejemplo o bien tener lo que digo ese puntero por entidad ahí se pueden hacer muchas variantes ¿vale? os estoy explicando ideas lo que sí que tenéis que tener en cuenta que estas preguntas me parecen súper bien por una razón estáis pensando posibilidades y eso me parece genial tener en cuenta que dependiendo de cómo sea el juego que estáis haciendo las soluciones son mejores unas u otras en este caso para mí la solución de pintar el cuadrado primero ahí arriba que no se ve es una solución perfecta porque me ahorra de todo me resulta fácil no tiene costes perfecta en otro juego no sirve y lo que he propuesto en otro juego del 6 render one entity first time en otro juego podría no servir entonces tenéis que buscar precisamente lo que estáis haciendo estas preguntas de qué pasa así qué pasa así qué pasa así para buscar lo que más se adecua a vuestro propio juego que no siempre tendrá por qué ser lo mismo adrián dice y dos posiciones de memoria basura para que borren sin problema y no cambia el código hombre es un problema las posiciones de memoria basura porque estamos escribiendo memoria de vídeo y escribimos salteado porque la memoria de vídeo no es seguida es salteada entonces buscar posiciones basura las tendríamos que poner salteadas en algún sitio sería no pero es que no solo es una variable es que el problema es que yo estoy escribiendo un sprite entero vale entonces ese es el problema si fuera solo una variable no sería un problema vale esto os recuerdo además antes de terminar ya que esto está ralentizado vale que tenemos aquí un way to vSync cinco veces voy a hacer un way to vSync una sola para que veáis cómo va esto en su velocidad normal en la velocidad de 50 fotogramas que veréis que va algo más fluido vale eso sí como ya le he comentado a algunos cuando hagáis gravedad una de las cosas que tenéis que hacer muy probablemente con vuestras gravedades es tener una velocidad terminal que yo aquí siempre estoy sumándole uno a la velocidad de las cosas pero deberíais de tener una velocidad máxima a partir de la cual ya no se incrementa aunque estés afectado por la gravedad podéis poner la velocidad en 6 o en 4 o en 8 dependiendo del juego tenéis una velocidad máxima de caída y eso haría que esto por ejemplo si vais a tener colisiones pues no podáis ir a una velocidad de menos 16 que es el tamaño del spray y eso significaría que el spray se mueve entero en un bloque de 16 podría llegar a saltarse un bloque de 8 que estuviera por en medio cosas de ese estilo vale entonces una velocidad terminal según que juego viene bien bueno con esta altura igual aquí no haría falta y podría venir bien pero vamos en un juego normal sobre todo si tienes scroll vertical le tenéis que poner una velocidad terminal vale con eso como digo como quiero dedicar más tiempo a los grupos yo por mi termino por hoy salvo que tengáis alguna duda concreta que me queráis contar ahora si queréis alguna duda más o algo más de lo que estábamos hablando de esto del borrado de entidades del render one entity first time que por cierto en los vídeos del año pasado creo que es la técnica de render one entity first time la explico o sea que la implemento la podéis ver dudas preguntas cuestiones súplicas ah vale tú lo que dices que si a la hora de borrar tengo un fondo en vez de tener plano vale cuando a la hora de borrar tienes un fondo eso hay un vídeo del año pasado también en el que os explico distintas técnicas que les explico a nivel teórico vale que la idea es si tú tienes un fondo lo que tienes que hacer en vez de pintar como pinto yo aquí un cuadrado negro es pintar el fondo encima del sprite para que vuelva vuelves a restaurar el fondo pero lo de restaurar el fondo normalmente se hace teniendo el fondo hecho a base de tiles de modo que tú cuando pintas un sprite puedes saber encima de qué tiles está y entonces lo que haces es repintar esos tiles para borrar el sprite y dejar el fondo cuando el sprite está atravesado en varios tiles tienes que repintar todos los que toca básicamente vale hay técnicas distintas según el juego si tú vas sprite por sprite puedes mirar los sprites que tiene debajo y repintarlos o si tienes 20 sprites moviéndose igual te interesa tener una lo que se llama una lista de tiles tocados luego cuando tú pintas un sprite dices el tile 27, 28 31, 32 41, 47 están tocados y así si pintas otro sprite que toca los mismos tiles no los repites en la lista y luego después cuando tienes que borrar borras todos los tiles que están tocados eso si tienes muchos sprites moviéndose pero la técnica es básicamente restaurar el fondo encima de un sprite hay otras técnicas como es que cuando vas a pintar un sprite antes de pintarlo coges el fondo y te lo guardas en otro sprite y entonces luego lo repintas el fondo eso es otra posibilidad y la última posibilidad que lo explico también el año pasado es utilizar lo que se llama el modo XOR entonces sabéis que si a un número vosotros le aplicáis XOR con otro número lo que hace es intercambiar los bits y si volvéis a aplicar otra vez XOR con el mismo número se restaura el primero ¿vale? la operación XOR es autosemejante entonces yo aplico XOR a un número binario con otro número binario el resultado que sale le vuelvo a aplicar XOR con el mismo número binario con el que le había aplicado antes y vuelve a salir el primer número no el XOR necesario si tú pintas un sprite mezclándolo usando XOR con el fondo si luego vuelves a aplicar XOR otra vez con el fondo te vuelve a salir el fondo lo único que ocurre es que cuando haces eso la operación XOR mezcla el valor del fondo con el del sprite de modo que se puede producir un efecto de mezcla de colores entre el fondo y el sprite entonces con esa técnica en crudo se mezclan los colores si tú lo que haces es diseñar una paleta específica para que las mezclas de colores den los colores que tú quieres y eso es lo que explico en el vídeo que tenéis sobre pintado con XOR puedes tener un sprite que son lo que se llamarían colores de primer plano y un fondo con colores de fondo de modo que cuando se hace XOR siempre predominan los colores del primer plano sobre los del segundo plano pero tú sigues usando lo mismo es cuando vas a pintar un sprite en vez de copiar a memoria lo que haces es que coges un byte del sprite un byte de memoria haces XOR y lo escribes en memoria ¿vale? y eso tenéis una función de CPST que lo hace es el draw sprite blended que permite mezclar ¿vale? entonces son distintas técnicas y cada técnica tiene ventajas e inconvenientes dependiendo de que vayáis a hacer en vuestro juego ¿vale? la técnica de XOR es más sencilla ¿vale? os puede introducir menos complejidad es un poquito quizá más lenta a veces depende de si usáis máscara o no en la otra técnica puede ser más rápida que el pintado con máscara en fin tenéis variantes máscara o no y máscara o no en la otra técnica es máscara o no en la otra técnica Gracias por ver el video.